Andando como se quise El animal es chiquito Pero es muy peligroso de no Retrae el cuinique Andando como se quise Buscar un cuinique El animal es chiquito Pero es muy peligroso de no Retrae el cuinique Ay, ay, ay Andando por allá, Chamín Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.